El éxito de información que el Instituto Volkswagen tome a su disposición para contestar sus preguntas sobre los motores Fiesta 189EU5. Hola, buenos días. Le hablo a Alejandra. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarme? Es que he comprobado en la página web de Volkswagen que mi coche está afectado por el tema de las emisiones contaminantes. Y quería un poco más de información. Sí. Vale. ¿Puedo asistirme un segundito, por favor? Ahora mismo se está haciendo una investigación que la Fiesta de Volkswagen ajen. Y una vez tengan la solución, nosotros nos pondremos en contacto contigo para comunicarte lo que se hará. O sea, puedes usar tranquilamente el coche sin ningún problema. Lo que sí necesitaríamos para podernos poner en contacto contigo es que entres a la página web de tu marca y rellenes un formulario. ¿Vale? Pero si no entro yo en la página porque no me he enterado del fraude, no me escribís ni os ponéis en contacto conmigo? No, porque no tenemos el formulario. Entonces tú tienes... Dime la marca de tu coche, por favor. Sí, es un Volkswagen Gol, pero bueno, si eso da igual. Lo digo porque conozco gente que también puede tener el mismo coche afectado por el problema y a lo mejor, no sé, no sabe usar internet, yo qué sé. Y si no contactáis con ellos vosotros, ¿cómo se van a enterar? Claro, entonces es que es eso. Tienes que poner... Se tienen que registrar en la página para que podáis. O sea, una vez encuentren que el coche está afectado, tienen que entrar en la página, registrarse, y una vez se encuentren una con otra, pues se os llamará. Vale, y exactamente, la solución, ¿no tenéis todavía ni idea de cuál es? No, no sé, lo único que yo te puedo informar ahora mismo es lo que tú ya sabes. Si tu coche está afectado o no, y decirte que tienes que entrar en la página web, ya está. ¿Y no tenéis una fecha aproximada de cuándo vais a llamarnos para llevar los coches al taller? No, 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 no te puedo dar más información porque básicamente no la tengo. Y otra cosita, lo que quería saber, ¿la intervención que les vais a hacer a los coches va a provocar que pierdan potencia o que aumente el consumo en combustible? No, en principio no, pero es lo que te digo, una vez. Pero en principio no, si no sabes... Me dices que no sabéis exactamente qué le vais a hacer a los coches, pero me dices que en principio no van a perder potencia. Perdona, estoy recortado. Sí, te decía que me dices que no sabes qué tipo de intervención se le va a hacer a los coches, pero que sí sabes que no van a perder potencia. Es lo que no me queda muy claro. Claro, mira, lo único es lo que te vuelvo a repetir. Lo único que yo te puedo decir es lo que tú ya sabes. No, si yo no sé nada realmente. Yo lo único que sé es que habéis cometido un fraude con los coches y que el mío es uno de los afectados, pero no tengo ni idea de lo que vais a hacer. Si no me lo contáis vosotros... O sea, aunque el motor esté afectado, no le afecta en nada al coche. O sea, es totalmente seguro. Hombre, faltaría más que encima pudiera yo tener un accidente. Lo que quiero saber realmente es qué le vais a hacer al coche. No, no, no. No, es lo que te digo. De momento no te puedo dar ningún tipo de informe y cuando la información esté en nuestro poder, nosotros nos podremos en contacto contigo. Pero te pregunto de nuevo. Entonces, el problema es que no sabéis qué le vais a hacer a los coches, ¿no? ¿Dime? Que digo que la cuestión es que me estás diciendo que no sabéis qué le vais a hacer a los coches. No, yo no te puedo dar esa información, lo siento. ¿Pero porque no lo sabes o porque no te dejan darla? No, porque no la tengo. Ah, vale, vale. Pero, y la pregunta que te hacía de si los coches, una vez que pasen por vuestros talleres, van a perder potencia o van a aumentar el consumo en combustible, ¿eso no lo sabes o sí lo sabes? No lo sé, no lo sé. Ah, vale. Eso te lo informarán cuando nosotros, o sea, cuando nos pongamos nosotros en contacto con el coche. Vale, y luego una duda que me queda. Cuando la información se tenga. Sí, una duda que me queda. El problema de los coches es que emiten más contaminación de la que permite la ley. Pero quería saber cuánta más contaminación emiten. ¿Cuántos óxidos de nitrógeno más en porcentaje están emitiendo los coches? Dame un segundito, es que no te escucho bien. Vale. ¿Qué casualidad que se ha cortado la llamada?